Pepino con chile y sal de mar Puedo ver un destreo de arena Pelado a tu color costado Que brilla al reflejo del sol Quisiera navegar cual es su dolor Tu piel morema, rompo a sermelo tu Y ya no salso, si tu me mi adoro Y ya no salso, oh